¡Suscríbete al canal! ¿Así te dice la mamá cuando se nota Marco Antonio Flores Sánchez? Sí me decía, un barachazo. Oye Marco, 99 era cuando usted andaba ya pegando sombrerazos, pegando taconazos y queriendo dar a conocer lo que es la música de banda zacatecana, que pues en ese momento solamente exponentes como don Antonio Aguilar se daban a conocer, pero creo que tú ya eres parte de esa gran historia y has influido bastante a nivel internacional. Claro que sí andamos echándole ganas, somos promotores de nuestro pueblo, de nuestro estado y aparte nos gusta mucho lo que hacemos, es parte de la vida de nosotros ya dando la música. Y tenemos una canción que se llama Amor de la Vida Alegre y tenemos una noticia muy buena que para nosotros es muy buena, una estrella por el Paseo de las Estrellas de Las Vegas y pues somos el primer grupo de zacatecas en estar ahí, y aquí es cuando todo el mundo aplaude y ese aplauso no va a dejar de parar hasta la revelación de la estrella de querida abuela. Vamos a desmenuzarlo porque así es con usted en todo, así mi hijo, así apresurado, cálmese, tranquilo, poco a poco, una por una, el sencillo. Oye, así me dice mi vieja, calma. Ya ve. Ya estás en la casa, calmadito, papá. Amor de la Vida Alegre, ya lo escuchamos, estamos comentando que está muy bueno el tema, ya con esta algarabía y esta fuerza que estamos acostumbrados con ustedes, pero pues ahí estamos viendo también algunas imágenes. Platícanos, ¿por qué este sencillo? ¿Qué tiene de distinto y qué tiene de similar con la propuesta de este? Pues es diferente, siempre hemos grabado cositas un poquito diferentes a todos los demás, nos gusta ser diferente, y aparte el video se me hace muy original, es como parte del folclor de allá de nosotros también, sale el pueblo de nosotros, sale lo que se usa allá, los danzantes. Toda la alegría de la gente, y esa se llama la canción, Amor de la Vida Alegre. Y cuando termina tiene un pedacito así como de reencarnación, tiene un indígena y lo que somos nosotros, lo que éramos y lo que seguimos siendo. Ándale, qué profundo. Sí, pues la verdad es donde sin perderle ese sabor que a todas las canciones le has dado, porque recordamos que esta canción era más tranquilita, era una baladita más sorongirongui, más para nuestros papases, ¿no? Por así decirlo, para nuestros abuelos. Y tú con ese estilo y con la banda Jereza, eso. Es bien. Siempre, siempre le ponen ese sabor. Él ya lo ha hecho como la de poner una lágrima. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Cómo se ocurre todo eso, mi querido Marco? Pues con las ganas, ¿no? Con las ganas de bailar que traemos nosotros. Dice, a ver, ¿cómo la vamos a hacer? No, pues ya la bailamos. Y si la bailamos muy lenta, pues nos gusta la música un poquito acelerada. Claro. Y bailar y quebrar y todo ese raro. Y bailar y quebrar. Ahora sí, vamos con la estrella. Ah, sí. Paseo de la fama de Las Vegas. Por ahí a la altura del Hotel París, más o menos, por donde están las hermanas. Ahí vamos a estar, primeramente ellos. ¿Fecha? 8 de octubre, 7 de la tarde. ¿Qué se siente? No, hombre, pues se siente muy bonito porque, primero que nada, pues tenemos muchos paisanos allá en Estados Unidos. Tenemos mucha gente, tenemos muchísima gente viviendo allá. Yo creo que hay más gente allá de Zacatecas que acá en México y a nuestros paisanos les va a dar mucho gusto también. ¿Qué le falta a Marco Flores? ¿Qué le falta? Hacer un triunfo. Se va a escuchar, se va a escuchar. Amor de la vida alegre. ¿No? Por eso. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Trin, 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 trin. Vamos a escuchar esta gran fiesta que trae Marco. ¿Qué antes vas a cantar? La letra de la sopa. La letra de la sopa. ¡Celúnen, celúnen, Marcos Flores y la número uno venta, ¿qué es? Es empezar a hacer tu amor para dejar de ser tu amigo. ¡Supan Panacio! ¡Adiós! Había mejores, pero quise experimentar contigo. Quise empezar a hacer tu amor para dejar de ser tu amigo. Y como estabas a la moda por andar con todo mundo. ¡Supan Panacio! Hame la madre y con todas las cantores. ¡Supan Panacio! ¡Hame la madre y con todos los clientes! ¡Y ahora que ya no estás disfruto de una buena compañía! ¡Hame la madre y con todas las cantores! ¡Aba el amor con quien me gusta igual de noche que de día! Necesitaba de los precios que me dan tu dulce boca. ¡Hame la madre y con todas las cantores! ¡Hame la madre y con todas las cantores! ¡Hame la madre y con todas las cantores! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos así finalizando el programa de hoy. Seguramente va a ser un éxito, una gran fiesta ese día en octubre, cuando mi querido compa Marco y la número uno banda Jerez estén develando esa estrella allá en el Paseo de la Dacia. Enhorabuena, compadre. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Gracias por estar aquí, los esperamos pronto. Mañana aquí nos vemos. Yo me lío. Yo les sigo bailando. Muchas gracias, Memo Martínez, Andrea Erochi, de este lado el niño Uriel Ascano. Gracias, Ingrid Lasper, a todos ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en la repetición a las 3 de la mañana y 12 del mediodía aquí en esta casa, en la casa de todos ustedes en... ¡Tu casa! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.